Hoy es más fuerte que hace dos semanas como presidente de la región de Murcia. Así es, el ejecutivo de López Miras más fuerte, la moción de censura ha fracasado, eso ya es una realidad. Nada sorprendente en esa votación, se ha abstenido finalmente Alberto Castillo como presidente de esta asamblea y también como diputado de Ciudadanos. Es una opción ya que se valoraba, han sido 21 tan solo los votos a favor de la moción, 23 en contra y esa abstención. A continuación hemos visto ya también a Teodoro García Egea y a Pablo Casado y ya ha firmado el propio Teodoro que se encontraba satisfecho y contento del resultado. Ahora a esperar a ver qué nos dicen en rueda de prensa con más valoraciones al respecto. Dos y tres.